A ver si se me oye, no se me oye, a ver de qué va. Buenos días, ¿cómo estáis? Qué gusto ver tanta gente por ahí. ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Esto es un reto, es un reto hacer fotos en exterior. Os voy pinchando un poco la cámara para que veáis cómo se va a ver. Lo iré moviendo, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Jugar. Hacer que pasemos una mañana distinta. Y como estamos todos encerrados y yo tengo la posibilidad de estar en un sitio aquí así cerrado, pues, mira, ¿ves? Esto ya no está bien. Sí, está bien, sí. No, esto no está bien. Ahí. Esta sí está bien. Recordaros que va con un delay todo esto. Entonces, lo que yo digo, más o menos, lo veis como 30 segundos después, con lo cual el tema de las preguntas y respuestas en directo al tiempo es un poco complejo, pero bueno, lo iremos. Muy buenos días a todos, de verdad, mil gracias por estar. Vamos a hacer una sesión en exterior y, bueno, pues toca un poco de chapa ahora. ¿Cómo se hace una sesión en exterior? Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener en cuenta la luz existente, la luz del sol. Si no la tenemos en cuenta, es posible que erremos en todo lo que hagamos. Entonces, varios conceptos. Uno, vamos a medir con el disparador apagado, es decir, solo con la cámara, vamos a medir la escena a nivel lumínica, ¿vale? Vamos a dejarla como nos aperezca. Yo normalmente la sub-expongo un poquito para poder después aplicar el flash y de esa manera darle el protagonismo a la persona o a las personas que tengamos delante de la cámara. Y después ya enciendo el disparador y empiezo a disparar, ¿vale? Empiezo a poner flashes y empiezo a iluminar como me parezca, como lo vea bien. Es que estoy leyendo los comentarios. ¿El sonido suena con repetición, Manuel Caballero? Sí, en cuanto salga fuera ya no. Es que aquí hace muchísimo eco. No puedo evitarlo. No tengo una máquina para quitar el eco. Lo que decía, vamos a medir la escena con luz, vamos a calibrar la cámara para esa luz y después aportaremos luz de flash, ¿vale? Vamos a jugar con A1, con B10, B10+, y B1X. Aprovechando que no hace mucho viento, ¿vale? Voy a poner, voy a intentar poner paraguas y demás para que veáis el efecto, ojito cuando lo hagáis con viento. Porque el paraguas hace efecto vela, sale volando y se nos malogra todo. Se va al suelo, accidente, en fin. No sabéis la que he tenido que sacar ahí fuera todo el material, ahora lo veréis. Entonces, ¿qué es la parte buena de trabajar en exterior? Que tenemos un contexto y un escenario único. Es decir, podemos elegir dónde trabajar. Con lo cual, nuestro plató, nuestro estudio, se convierte en cualquier sitio que nos guste. Porque con flashes autónomos, con batería, podemos llevarnos el estudio donde nos dé la gana. Y eso es una mejora, porque tenemos la posibilidad de hacer mil cosas. Nuestra creatividad se vuelve infinita. En cada situación, en cada momento, vamos a poder determinar cómo jugar con la luz, cómo jugar con el entorno y cómo jugar con las personas. Yo, en este caso, hoy, tengo a mi querida Pilarica, que solo tiene un fallo, que es que no me guiña el ojo, pero todo lo demás lo hace estupendamente, se porta súper bien. Así que, vamos a poner esa cámara. Voy a salir fuera. En el recuadro de abajo a la derecha, iréis viendo las tomas. Y a cada poco, vendré para intentar leeros los comentarios. ¿Vale? Así que, espero que no falle nada del audio, que se me oiga todo el rato bien, y demás. Voy a apagar el disparador. Está apagado. Y lo que voy a hacer es medir la escena. Primero voy a colocar a Pilarica bien. Que no la quiero ahí. La quiero aquí. Ahí. Vamos a ponerle la peluca bien. Y vamos a medir la escena a nivel luz, sin el disparador. O sea, con el disparador apagado. De manera que voy a poder controlar perfectamente. Vale. Por ahí. Lo estaréis viendo en el recuadro de abajo a la derecha. ¿Vale? Y la foto, ella está subexpuesta. La parte de atrás está al límite. Pero vamos a empezar a jugar y a colocarla un poco mejor. Y si os dais cuenta, lo que estoy buscando es que la luz que le está dando el sol a ella, me haga el recorte del pelo, de su parte izquierda. Ahora sí, voy a encender el Air Remote. Voy a escoger en un primer momento un A1. Y a cabeza limpia, ¿vale? Sin ningún modificador y sin nada. Lo que voy a hacer es ponerle un toquecito de luz a ella para que me destaque. Y la pregunta es de, ¿a qué potencia pongo el flash en el primer disparo? Lo podemos medir con el fotómetro, podemos medir de muchas maneras. Yo lo explico siempre. Yo pongo el mando en TTL. Dejo que el primer disparo decida el sueco que vive dentro de los flashes, que es muy, muy listo. Como la potencia se queda grabada, lo paso a manual. Lo paso a manual y la potencia se queda grabada, corrijo y disparo. Voy a leer un momento los datos, a ver si... Ah, vale, no se ve. Ahí. Ok. Ahora se verá. Ya iré viniendo para que lo veáis. Pero bueno, veis que está todo subexpuesto. El cielo lo tenemos ahí... Bien expuesto ahí, al límite, pero está. Pero ella, a nuestra pilarica... Le falta luz. Pues bueno, vamos a hacer un primer disparo en TTL. Luego lo pasaré a manual, corregiré lo que tenga que corregir. Y ya está. Así de simple. En TTL me ha medido muy bien. Lo voy a pasar a manual. Para todos aquellos que me pedí siempre los datos y demás y todas las configuraciones y todo eso. En este caso estoy disparando a F13, un 250avo. Y el flash, el A1, está en potencia 6.1. Cuando nos ponemos a iluminar, es muy importante la dirección de la luz. Es muy importante pensarla, porque en función de en qué dirección iluminemos, estarán las sombras. En este caso, a mí me gustan mucho las diagonales de luz. El sol me viene por detrás. Quiero que le haga un recorte en el pelo y yo disparo. Vamos a hacer otro disparo. Y ahora lo veréis. ¿Vale? Ahora actualizo... Y las comentamos. Ahí. Ahora actualizo el Capture One y las vemos. No os preocupéis. Que no se vea. Es que no se actualiza. No sé por qué no va a la última foto. Pero ahora os las enseño. ¿Veis? Este es el primer disparo. En TTL. Lo he pasado a manual. Y he empezado a jugar buscando... Pues esto. Que todo esté en un rango dinámico estupendo. Ahora abro plano. Ahora abro plano. Pero veis que está todo en un equilibrio lumínico casi perfecto. Voy a pincharos la cámara de Capture One. Así lo veréis en grande. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso ha sido que en estas dos he medido la luz ambiente. He puesto el flash en TTL. Y he buscado el encuadre. ¿Vale? Este encuadre. Que bueno, tampoco me puedo mover mucho. Con lo cual no puedo hacer muchas cosas de encuadre. Porque como me vaya más lejos, pierdo el audio y pierdo la conexión inalámbrica de la cámara con el ordenador. Así que vamos a intentar jugar. ¿Qué ocurre? Que en exterior tenemos algo que no hace muchos años, no muchos años no se podía hacer. Que es disparar en alta velocidad. ¿Qué significa disparar en alta velocidad o en HSS? Significa superar un 250 de obturación. ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué me gusta? Me gusta para poder disparar aperturas muy amplias de diafragma. 1.2, 1.4, 1.2, 1.8, etc. Y corregir la luz ambiente solo con la velocidad. Es decir, puedo tener una foto con desenfoque. Pero disparando en alta velocidad. Pero con flash. ¿Vale? Entonces, voy a ver por qué. Un segundo. ¿Por qué esto no va? ¿Por qué no se pone en la última? Pero bueno. Lo iremos viendo. ¿Vale? Si no, creo que tengo otro truquillo por ahí. Entonces, ahora directamente voy a poner en el mando la función de HSS. Voy a abrir el diafragma 1.2 y voy a corregirlo con la velocidad. Y vais a ver cómo cambia la imagen solo por ese detallito. ¿Vale? Y ahí, aún y todo, hay tanta luz. Tanta luz. Que no me deja abrir a 1.2, que es lo que yo quería. Vale. Así sí. Y ahora me abro un poco más. Para jugar. Vale. Vamos a verlas. Y os cuento. Siento si es un poco lento todo esto, pero... ¿Ves? No se queda. ¿Por qué no te quedas? Y si esto lo invierto, debería de ponerse la última. Vale. He medido a 1.2 aquí. Bueno, a 1.6. Se me quedaba mucho ambiente. He ido cerrando. 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 Y cuando ya he visto que a un 8000 lavo f4.5, tengo el entorno que yo quiero. He abierto un poco el encuadre. Y ya tengo todo desenfocado por detrás. Si lo veis. Sí, bajaré a ISO 64. Es un forzado. No soy muy fan de hacerlo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero si os dais cuenta, en un solo disparo y con el A1, ¿vale? Estoy teniendo todo el rango dinámico a nivel luz de la escena. Ella está perfectamente iluminada. Y es un A1. Y todo esto está desenfocado pero con su tono. No es el sensor. Es un pájaro que ha pasado. Yo también me he fijado en esto. Pero si os dais cuenta, luego aquí ya no está. Son pájaros de lejos. Que como están desenfocados parece... Parece mancha pero no es. ¿Vale? Vamos a ponerle un modificador al A1 para crear una luz suave porque si veis debajo de la barbilla le crea una sombra cortante y dura. Y vamos a buscar un paraguas que nos ayude a hacer eso. Entonces, en este caso voy a elegir el paraguas traslúcido con el Black Panel, ¿vale? Que es uno de mis favoritos. Y se monta bastante rápido. Por no decir muy rápido. Se lo voy a poner. Ahora voy a perder diafragmas de luz. Porque el destello del A1 va a estar filtrado por el paraguas. Pero voy a jugar todo lo que pueda a acercarlo. Entonces, por la ley de inversa al cuadrado... Ahí estás. Por la ley de inversa al cuadrado voy a poder jugar. Y haciendo caso al compañero que me ha recomendado lo del ISO y tiene razón, voy a forzarle el ISO al 64 y así poder abrir más diafragma. Y de esta manera... Y de esta manera... Vale, vamos a verlas y a ver si se van actualizando al directo, porque no sé por qué no están... no está yendo a la última. Pero... Corro, corro, corro. No está actualizando a la última. Vale. Las vemos. Qué carreras me pego. Aquí ya he bajado al ISO 64, ¿vale? Con el paraguas, fijaros que las sombras son muchísimo más suaves. Está todo como... Una luz muy favorecedora por el propio paraguas. Pero comparada con esta, vemos que hay un cambio, ¿ves? La de la derecha tenemos muchísimo más contraste. Todo tiene... Todo el pelo se le nota de otra manera. En el de la izquierda no. En la sombra del cuello ahora es una sombra suave. Cambia mucho la escena. Cambia mucho. Es mucho más soft, más suave. Me está gustando mucho el... Me está gustando mucho el recorte que le hace el sol en el pelo, en esta parte de atrás. Y estas imágenes con estos cielos de estas horas con luces duras y demás. A mí me gusta mucho para hacer blancos y negros. Os explico el por qué. Si yo habilito el blanco y negro, los cielos, como son azules, voy a poder jugar a oscurecerlos o quemarlos. Y a partir de aquí puedo crear... Vamos a crear una variante. Clono una variante para que sea exactamente igual. Una me la llevo con los azules al oscuro. Le meto contraste. Ahí. Juego un poquito con los brillos. Ahí. Y esta, con los quemados, vamos a levantarle las sombras para que quede ese poquito más. Vamos a subirle un poquito la exposición. Como por ahí. Y ahora le bajamos los negros para crear un contraste de los altos negros. Que es por aquí. Y en un momento... Voy a clonar una variante para que tengamos los tres. Esta voy a dejarla como estaba. Y en un momento tenemos tres ediciones completamente distintas. Fácil, ¿no? Barbie resacón, sí. Barbie resacón, sí. Vamos a ver un detalle de la cara. Para que lo veáis como la escena cambia, ¿vale? En función de luego el revelado que queramos hacer. Yo ilumino mucho sabiendo o intuyendo cómo lo voy a revelar. Cómo voy a terminar la foto. Y a partir de ahí voy a poder ser más eficiente. Otra cosa es que yo luego los azules... No sé si alguien utiliza Capture One, si no, deberíais. Me voy al editor de color. En avanzado. Pincho en el azul. Le digo que quiero ver solo cómo están los azules. Todos. Que están por ahí. Quiero que se me vayan un poco más por este lado. Ahí. Y estos azules, ahora, yo voy a poder jugar con ellos de una manera muy sencilla. Oscureciéndolos un poquito más. Y incluso puedo hacer que me cree una capa con esa selección de azules que yo he hecho, ¿vale? Y esta capa trabajarla en independiente a nivel de contraste, de luz... Es decir, puedo jugar y me permite jugar bastante más. Incluso, fíjate que le puedo bajar un poco la saturación o subirla. y le puedo quitar incluso claridad y estructura para que quede más soft aún, ¿vale? Esta máscara la vamos a refinar un poquito. Por ahí, para que sea menos cortante y quede más integrada en la propia imagen. Venga, es que con esto de estar con el OBS transmitiendo con la multicámara y demás, pues, bueno, tres ediciones, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esto a ver si dándole un toque sin seleccionar ninguna se me actualiza la última. Vamos a probar otro modificador, otro esquema y voy a variar un poco la posición de ella. Os recuerdo que esto del paraguas lo estoy haciendo porque no hace nada de viento y puedo, ¿vale? Ojo que si hay viento con este tipo de cosas que salen volando como un... Muy rápidamente, vamos a buscarle otro que sería colocarla así a ver si me llega el cable y no se me va esto a la mierda y me seguís viendo. Venga. Voy a apagar el mando. Voy a buscar esos verdes que tengo detrás con desenfoque y ahora a ver si se va actualizando porque esto va a estar interesante para contaros varias cosas. A ver si se ve. Pues no. No se ve. No se selecciona. Pero bueno, ya os la selecciono yo, ¿vale? No me importa correr un poco más. Vale. Vemos que tengo un verde por detrás que lo he subespuesto. El sol me está dando... El pelo me está haciendo sombras en la cara de ella. Aquí vemos verde por detrás. Y ella tiene sombras. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer dos cosas. Una. Voy a colocar un modificador para iluminarle a ella para que no tenga esas sombras y pueda destacar un poco más de ese fondo. Y después, ese fondo que queda desenfocado voy a iluminarlo. Voy a iluminarlo para que cree una sensación distinta al que tengo ahora. A ver si me sale rápido y lo puedo hacer rápidamente. Y lo puedo hacer rápidamente. Para que veáis más juguetes, más cositas, voy a colocarle un paraguas plata a ella. ¿Por qué plata? porque me va a dar un extra de contraste y de un poquito más de dureza de la luz. Ahora ya en vez de ser luz directa es luz rebotada. El A1 va a rebotar en el paraguas y le va a dar ahí, ahí, un segundo, va a ir por aquí más o menos, ¿vale? Y vamos a disparar ese A1. Os recuerdo que sigo disparando con A1. Luego meteremos B10 y demás para hacer otro tipo de juegos visuales. Voy a encender el disparador, lo pongo en TTL. El TTL me está dando un poco de más de lo que yo me gustaría. Así que le voy a bajar, lo pongo en manual y lo bajo y lo voy a modificar un poco más. Ahí, más o menos. Ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí, que no se ha pinchado el plató. Perdón. Perdón, perdón. Tenérmelo en cuenta. Estoy a todo y se me escapa algo. Disculpas. Vale, sigo. He modificado un poco la posición del flash, un poco más centrada hacia ella, ¿vale? para ganar ese extra. La voy a girar un pelín hacia allí. Que no te muevas, pilarica. Ahí. Ahí. Que no te muevas. Ahí. Eso es. Vale, lo paso manual. Le voy a bajar un punto entero de luz porque me está dando de más. Y hasta que no encuentre la luz así bien, no voy a seguir. Pero ahí, ahora ya la tengo y me gusta un poco cómo queda. Os explico rápidamente. Os explico. Capture One. Vale. Esta es la imagen, ¿vale? Esta es la luz que le estoy dando con el paraguas plata y el A1 que está casi a tope potencia. Y este fondo de aquí, esta parte de aquí me gusta mucho cómo queda. ¿Vale? Esta plantita que se ha quedado aquí pero por detrás vemos que se queda un poco oscurito, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner un flash detrás de ella iluminando ese desenfoque. ¿Para qué? Para ganar en color. Vamos a ganar en viveza de color y vamos a ganar y vamos a ganar en darle un aura un toque detrás de ella que va a quedar muy chulo. Para eso voy a encender un B10 Voy a ver si la cámara está... Sí, está bien puesta. Un B10 Os presento a mi modificador favorito del mundo Magnum 1 CF Da una luz súper bonita y tiene una característica que multiplica la luz del flash por 1.6 Entonces este está en el 1B El A1 debería estar en el 1A No me acuerdo pero debería estar Y ahora con el mando seleccionando 1A o 1B Eso es, está en 1A 1A y 1B Voy a ir calibrando el de atrás hasta que ese fondo quede bien Es el B Le voy a dar más chicha Vale, ahí me gusta ya como está empezando a quedar porque ya esas zonas no las tengo Esas zonas negras no las tengo las tengo iluminadas Incluso voy a cerrar ahí y para que veáis el desenfoque bonito de una imagen más ladeada Voy a girar ahora el B10 hacia esa imagen o sea, hacia esa parte para que le dé un poquito de luz Vale Aprovecho y dejo la cámara en la sombra Vengo corriendo otra vez y vamos a verlas en Capture One Capture One Vale Ya que esto no funciona lo vamos a poner ahí ¿Os acordáis de esta imagen que es la que teníamos antes? Con el B10 detrás lo que tengo es todas esas zonas oscuras resueltas y subidas de tono subidas de luz y estas imágenes ladeadas en el que tengo un verde que acompaña que está desenfocado que no es protagonista pero que contextualiza y a ella la tengo estupenda de la muerte a mi pilarica de mi corazón y esto está todo el rango lumínico iluminado Esto os estoy leyendo Me encantan vuestros comentarios de verdad sois los mejores sois los mejores pero y si quiero iluminar y eliminar la luz ambiente ¿se puede? ¿no se puede? vamos a probarlo ¿os parece? ¿lo probamos? venga vamos a cambiar vamos a pinchar la cámara ahí se ve y os recuerdo que estoy poniendo paraguas porque no hace nada de viento nada de vientos nada de viento entonces pues bueno me estoy permitiendo el lujo de poder hacer esto así vamos a ir recogiendo vamos a ir poco a poco ya perdonaréis el que tarde un poco más pero no tengo no tengo más ayuda y Pilar Pilarica no se me no me no colabora Pilar no colabora no mueve los pies de donde le digo y así nos va desde ayer que nos enfadamos estamos sin hablarnos así tal cual que os parece vale le he puesto el magnum luz dura muy dura a Pilarica para que lo voy a poner al máximo de potencia y ahora voy a ir cerrando diafragma hasta que me guste como queda vale por ir paso a paso lo vamos a ir haciendo juntos vale me vuelvo otra vez corriendo 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 pinchamos Capture One y esto es lo que ocurre acabo de oscurecer toda la escena cerrando a diafragma 5.6 un 8 milavo ISO 64 esto se puede hacer en exterior es decir estos negros de aquí atrás pues me los cargo un poquito y ya está vale pero claro teniendo un verde y un desenfoque por ahí que vamos a poder jugar con él le podemos meter un toque ¿no? como le podemos meter un toque vamos a probarlo ¿por qué? ¿qué es la creatividad? 50 millones de maneras de explicarlo para mí creatividad es aquel que encuentra más de una solución para un mismo problema en este caso nuestro problema se llama Pilarica que nos ha pedido una sesión de fotos y se las tenemos que hacer podemos hacer mil cosas mil pero siempre tenemos la sensación de que para hacer mil cosas tenemos que cambiar todo como 30 veces y no es verdad vamos a hacer ahora pequeños cambios ¿vale? pequeñas modificaciones para para que el resultado sea distinto ¿os parece? ¿o no os parece? porque como no os oigo pues no os oigo y estoy hablando solo y yo creo que esto va a ser un tema que terminaré terminaré loco a ver si poniendo el hot folder que no sé dónde está ¿dónde estás? hhhh ¿por qué no está en...? vale hot folder activado y a ver si se ve vamos a hacerlo vamos a hacer esos pequeños cambios voy a pinchar plató ¿vale? y voy a girar un poco la cámara para que veáis el flash trasero también ¿vale? voy a llevarme esto un poquito más atrás ahí más o menos y vamos a meter en juego vamos a llamar a nuestro amigo B10 Plus y le vamos a meter geles de coloritos ¿por qué? porque porque es muy divertido básicamente voy a empezar con un amarillo porque en conjunción con el verde vamos a ver qué luz nos da lo voy a esconder detrás de ella para que sea una luz geométrica ahí está está en el C el magnum es el B y vamos a disparar a ver qué ocurre y no está saltando el C ¿por qué no está saltando el C? sí, sí está saltando pero está tan lejos que no le llega por todo lo que estoy forzando vale voy a acercarlo más para que nos dé un toque ahí de luz vamos a subirlo un poco más para que nos ilumine esa parte de ahí y no me está iluminando una mierda pero una mierda las hojas que quiero iluminar no me las ilumina pues ahí para arriba a ver si lo he escondido bien sí, yo creo que sí yo creo que sí no está saltando son cosas del directo ¿por qué no saltas? ¿eh? ¿por qué no saltas? a ver cómo lo puedo iluminar sin que salga vale todos los que me conozcáis sabéis que os manipulo ahí estás sabéis que os manipulo y ahora toca cuando os tengo que recordar que los fotógrafos somos fotógrafos no neurocirujanos es decir si yo fallo a la hora de hacer algo no pasa nada lo corrijo y sigo no se me va a morir nadie no se me va a morir nadie en un quirófano me voy más atrás para que lo veáis ¡ay! que me tira el cable vale os lo enseño ¡os lo enseño! vamos a pinchar la cámara de Capture One ahí está vámonos ahí está ¿veis? esto de aquí esto es lo que yo quería ¿qué ocurre? que esta no tengo por aquí habrá que meter un segundo flash ¿lo veis, no? ya no es verde es amarillo por el gel que le he puesto porque amarillo con el amarillo de ella pues queda como más 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 equilibrado a nivel lumínico a ver voy a leer un poco comentarios hablar solo es muy sano terminarás tratándolo con tu terapeuta sí sí es de aquí de aquí yo yo salgo no sé cómo voy a salir es que como ¿sabéis por qué no funciona? porque con las Olympus no tiene el no disparo desde Capture One no está no sé por qué no está entonces lo hago entonces lo hago desde Olympus Capture ¿vale? y de ahí me paso la foto para verla por eso no se va no se ve es ¿qué le vamos a hacer? es así estoy leyendo comentarios estoy leyendo comentarios disculpadme ¿puedes repetir cómo has conseguido el fondo negro? sí le he puesto el B10 con el Magnum bastante pegado a ella y he cerrado tanto la velocidad y la obturación que no hay luz ambiente mato la luz ambiente concretamente los valores son ISO 64 un 8000avo f5.6 ¿vale? sigo con turututu Nico no voy a hacer que salte la modelo no no me no me tientes lo del último disparo no es posible lo siento coge una face one claro es que ayer tuvimos hora canalla eso fue la bomba fue la bomba Emilio Arroyo la limitación de la velocidad de sincronización con el flash ¿cómo lo haces? lo pongo en el mando en el Ray Remote lo pongo en HSS y ya subo la velocidad a lo que me dé la gana que el límite normal de las cámaras es un 8000avo me mola mucho que os contestéis unos a otros y os ayudéis de verdad es que es es una maravilla sois sois lo puto mejor siento beber mucha agua es que hace mucho sol hace mucho calor vale voy a poner esta que es la última se me ve el flash aquí pero no me preocupa porque esto va a ser va a ser más o menos por ahí que Ramón Serrano sí sincroniza segunda cortinilla todos los flashes de Profoto sincronizan en segunda cortinilla ah mira estáis contestando todos dios que majos sois joder que seguimos jugando espera que cambio la cámara que no la he cambiado perdón 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 ahí plató veis no que diazo hace hace un diazo de escándalo ahora le voy a dar la vuelta a Pilarica para buscar un fondo más lejano con lo cual va a quedar más desenfocado venga Pilarica pórtate bien que te están viendo un montón de gente ¿has oído? pórtate bien que te veo voy a quitar el B10 voy a quitar el B10 plus y vamos a sacar al terreno de juego a mi amado B1X y estaréis preguntándoos ¿y por qué sacas el B1X? porque voy a sacar mi otro modificador favorito que es el octa grande grande de 5 pies para que veáis cual es la luz que da y ahora es cuando lo saco me cargo toda la cámara todos los cables y todo y la lioparda pues no hemos salvado la situación vale ¿y por qué hago esto? porque muchos hacéis la pregunta de cuál es la diferencia entre el B10 B10 plus y demás pues os lo las comento entre el B10 plus que es de 500 vatios y el B1X que es de 500 vatios la diferencia es el tiempo de recarga a máxima potencia entre disparo y disparo y que en el B10 plus por el sistema que tiene de rótula y de manejo pues no se le puede poner este octa 5 que solo hay dos modificadores que no se le pueden poner que es el octa 5 y la ventana de 3x4 vale y ahora ya que ya sabéis cómo calcular la luz de sol y todo eso pues lo hago todo a la vez vale voy a buscar y voy a iluminar con el recorte todo me está disparando de más así que le voy a bajar un par de pasos y buscando ese recorte del pelo vale que lo tengo en el límite 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 lo tengo en el jodido límite vale y ahora ya voy a empezar a subirle un poquito que ya lo tengo todo controlado y voy a redireccionar mejor el flash solo para que lo veáis un poquito lo pico mucho para que simule la luz del sol que va de arriba para abajo ahí ahí no te muevas eh ahí no te muevas y esto es típico de moda y me voy alejando todo lo que puedo sin que me entre en el encuadre para que veáis como cae la luz en toda ella voy a dejar esto ahí este por si acaso lo voy a bajar si es caso ya lo volveré a subir y vamos a verlas venga otra carrerita para otro lado de carrera a carrera vale esta es la imagen tengo todo atrás oscurito ahora os leo ahora os leo he dejado todo oscurito detrás pero ella tiene una luz súper bonita toda esta parte de aquí es la del sol toda esta parte del pelo es la del sol que me estaba dando de esta dirección de izquierda o sea derecha superior a inferior izquierda va en esa dirección el sol y todo esto de atrás que se me queda oscuro pero tiene efecto bokeh esto es lo que yo voy a solucionar ahora es decir yo a ella ya la tengo pero ese fondo oscuro quiero que tenga un poco de luz y como quiero que tenga un poco de luz voy a utilizar el B10 y B10 Plus para iluminar ese desenfoque para iluminar ese fondo vale ya son las 11 y 52 joder que rápido pasa el tiempo me cago en la leche vale voy a cambiar la webcam para que me veáis hasta donde me voy a ir a ver ¿dónde estás pilarica? que no te veo vale por ahí entonces ya no quiero geles voy a por un tengo un magnum en uno y en el otro le voy a poner un zoom reflector tocho que no sé dónde lo he dejado no sé dónde he dejado el zoom por un zoom zoom por un zoom zoom es que he sacado tantas cosas que ya no sé ni dónde las he dejado ¿dónde las he dejado? ¿dónde he dejado el zoom? one second ah claro pues ¿dónde va a estar? donde lo dejé ayer y ahora esto claro ¿cómo ¿cómo calculas para iluminar ese fondo? ¿vale? ¿cómo sabes dónde tienes que iluminar? pues si estáis con gente mejor porque así van ellos iluminando van moviendo los flashes escondiéndolos jugando y yo como no puedo pues lo voy a hacer intentando no fallar y voy a colocar este por aquí vamos a correr un poquito que hace temperatura de correr ¿y por qué le pongo al B10 plus el zoom y al B10 el magnum? porque el B10 es de 250 vatios aunque rinda 340 y este extra de ponerle el zoom reflector 1B 1C ya tengo que chequear que este es el 1A pues no era el ahí ah vale volvemos a subir esto o no mira no lo voy a subir lo voy a apagar y solo voy a ver como están las luces de fondo a ver si he apuntado bien o no tener un poquito de paciencia eh por favor tener piedad de mi vale ahora estoy calculando cuánto me puedo acercar y sé que me puedo acercar bastante ah mira si tengo si tengo el trípode pues voy a fijar el encuadre ya desde aquí y así ya veo dónde va a estar todo esto bien puesto vale esto está ahí esta está ahí por cierto me voy a poner la gorra eh porque esto es un sin vivir me está dando el sol me va a quemar os imagináis que encima me queme por vuestra culpa esto sería la hostia vale esto en circunstancias normales cuesta muy poco hacerlo pero en las circunstancias que estamos estando yo solo pues no te creas tú que es muy fácil vale este es el B que lo voy a esconder por ahí este es el C que lo voy a esconder por aquí y ahora confiemos en que no no me salga en el encuadre porque esto de apuntar así de simple vale es que estoy apuntando muy abajo es que son las de arriba al todo no son ahí abajo ya decía yo ala ahí arriba venga para arriba ilumíname eso ilumíname eso qué calor y qué sacudidas me doy a ver que no estoy apuntando bien un segundo eh tener un poco de paciencia reiros de mí todo lo que queráis pero con paciencia con paciencia es que son esos de ahí arriba me cago en la leche pues sabéis lo que toca ¿no? lo que le da miedo a todo el mundo levantar mucho un flash es que es ahí arriba si no apuntas bien con el flash lo que pasa es que se va ahí vale vale ahora ya está ya lo siento eh chicos ahí ya te tengo y es más arriba aún luego os enseño todas las pruebas más arriba me está gustando la imagen esta de que vayan los dos en la misma dirección del sol ahí qué calor qué calor qué calor ahí estás ahí estás ya tengo lucecitas vale vamos a ponerle el super octa a nuestra querida y vamos a terminar la imagen ya se me ha ido un poco el tiempo ahí en pruebas en fallos vale si no lo enciendo vale y ahí estoy con tres pies encima arriba del todo y hoy que no hace viento pues estamos todos contentos por lo menos yo se ha levantado se ha levantado viento y se está moviendo eso más de lo que debería se está moviendo esto más de lo que debería así que lo voy a hacer a toda leche ya y lo bajo vale ya la tengo y vamos a bajar esto vamos a bajar esto y vamos a quitarlo ahí voy a bajar y traerme esos dos apretamos todo bien para que no se suelten le voy a poner un freno a Pilarica que le veo que tiene ganas de irse así que le pongo un freno y las vemos venga uff vamos a chequearla op vale esta es la foto vale hemos empezado con esta hemos iluminado todo ese fondo de ahí atrás y ahora este fondo está iluminado veis uff apuntaba mal apuntaba todo el rato abajo pero bueno ya lo hemos solucionado y ya está esperamos la diferencia es esta ay ay joder entonces esto de iluminar el desenfoque puedes conseguir cosas muy chulas vale vale porque porque si tú algo feo lo desenfocas se queda como bonito vale se quedan estos estos circulitos de bokeh que se queda súper chulo vale y si lo iluminas lo subes de color tiene más intensidad de color esto esto no deja de ser un recurso pero es un recurso súper útil porque si tú tienes un fondo de feo pero que lo puedas desenfocar y se quede con una gama cromática una mancha de colores y encima le das un toque de luz puedes conseguir súper fácil oye me he cansado eh venga vamos a hacer un poquico de preguntas a ver ¿se ha parado el vídeo o no? vale y yo pregunto cuando salimos a hacer una comunidad estereos con el flash de zapata es ahí cuando necesitamos consejos vale lo primero no vayas con flash de zapata lo siento un flash de zapata es un flash de zapata y da lo que da mi consejo sácalo fuera de la cámara fuera de la zapata sácalo fuera invierte en luz tenemos un problema los fotógrafos porque estamos educados para comprar todo el rato o cámara o objetivos y nos olvidamos de que el sensor se alimenta de luz y la creatividad es luz porque el desenfoque es decir esto que he hecho un desenfoque a 1.2 el desenfoque es desenfoque ya está es decir a nivel creativo solo puedes buscar fondos para que sean fondos distintos pero el nivel de desenfoque es exactamente igual la diferencia es la luz porque la puedes mover la puedes cambiar puedes jugar ¿pilaricas y jaunicas? sí sí no tiene hermanos ¿por qué me gusta hacer este tipo de cosas? porque nadie las hace porque sorprenden porque aquí todo lo que ocurre es aprovechar un poco la luz del sol que es esta imagen de la izquierda esto es lo que el sol iluminaba ¿vale? esto es lo que el sol me da y esta es todo lo que yo he iluminado ¿vale? esa es para mí la diferencia básica la ureta gr sí es lo que yo hago yo disparo un directo porque no quiero que el tema del procesado de photoshop o de todos los recursos que hay que son todos buenísimos yo trabajo con luz entonces yo hago mi photoshop con luz por lo menos lo intento bajar la velocidad y bajar la potencia del flash principal si bajo la velocidad me entra mucha luz solar con lo cual tendría un problema mira cuando he disparado con baja velocidad fíjate lo que me ha pasado se me ha quemado la imagen todo el pelo toda esta luz del sol que le está dando la imagen la tengo completamente quemada yo creo que con capture one podría recuperar un montón pero no todo la clave de todo esto es saber con el flash apagado con el disparador apagado hacer la foto sin luz sin luz de flash calibrar todo para la luz ambiente y a partir de ahí esa no es es aquí y a partir de esta imagen que esto es todo lo que incide el sol ¿vale? ir poniendo flashes para obtener el resultado que queremos ahora estoy disparando todo en manual cámara siempre y ahora los flashes también vale vamos a jugar a un flash me piden por ahí Pedro una iluminación rápida para no tener que ir cargados con material te lo compro lo vamos a hacer me preguntan si el HSS lo tengo que poner solo en el remoto o en la cámara depende de la depende de la marca de cámara hay que ponerlo en el remoto o no por ejemplo tú que tienes Nikon en Nikon no hace falta si tú pones en Nikon AutoFP en el modo de disparo del flash en el menú tú subes la velocidad y rápidamente se pasa a a alta velocidad HSS la medición puntual el problema es bueno el problema yo tengo una especie de fotómetro en el ojo entonces si yo mido la cara y veo que el sol está por detrás más o menos sé las diferencias la diferencia de diafragmas de luz que hay entre la cara y el fondo entonces ahí me sale muy rápido os aconsejo que entrenéis eso porque mola mucho estoy disparando con el air direct eso es exactamente as w v si solo tienes un flash puedes jugar con un reflector y ya tienes dos o casi dos completamente de acuerdo con el a1 posible ya he hecho con el a1 has llegado tarde si la modelo está dentro del agua ¿qué aconsejas? tirarte a salvarla si la modelo está dentro del agua iluminar siempre pensar cuando vamos a iluminar pensar siempre en qué dirección vamos a poner la luz a qué distancia y a qué potencia que la potencia es lo último que es calibrar subir un botonito girar una rueda para arriba para abajo y ya está pero pensar sobre todo en la dirección la direccionalidad de la luz es importantísima para mí es lo más importante estoy aprovechando para leeros contestar y así tomo un poco de respiro Alejandro Castellanos como alternativa al HSS un filtro ND correcto sí así se hacía antes así se hacía antes justo así está muy bien y aún hay gente que lo hace es una técnica muy buena paraguas para la 1 que sirva un poco para todo el L traslúcido con el Black Panel es casi perfecto no, no tiene ninguno gel ninguno tiene gel para equilibrar al color Mario Lanzara dice de todas maneras no es mejor usar filtro ND que el HSS lo digo por la pérdida de velocidad de recarga del flash el flash va a perder recarga no por el HSS sino por la potencia a la que disparas si tú vas a equilibrar luces y el flash va a disparar a 8 va a tardar en recargar lo mismo ¿cuál es la diferencia? que con el filtro ND estás aprovechando a full la potencia es toda la potencia es decir un flash a 8 vas a aprovechar ese 8 completo en HSS tienes una pérdida de potencia con lo cual vas a tener que subir un poquito la potencia del flash esa pequeña diferencia si puede ser que va a llevar una diferencia de recarga del flash pero no es tanta como para que sea un elemento a decidir yo nunca decidiría por eso disparo más despacio y ya está no si hago o si utilizaría los filtros ND en caso extremo es decir que necesite el 100% del flash o por narices porque la situación lumínica me lo exige pero si yo tengo rango de luz es decir si yo puedo disparar el flash a 7 es muchísimo más rápido trabajar en HSS ten en cuenta que como le pongas un filtro ND a veces el enfocar o el ver el encuadre te le dificulta porque estás viendo menos luz no tengo filtros ND aquí ah la M1X tiene los filtros ND integrados sí sí podría jugar con ellos pero como solo lo tienen ellos pues prefiero hacer lo que tiene la mayoría Sabier de Arquer dice que cuando estás haciendo una sesión con niños y te gusta que se muevan entonces los trípodes son un problema si necesitas un asistente yo os aconsejo llevar asistente siempre llevar a alguien que os ayude siempre desterrar eso de la fotografía es una profesión solitaria desterrar el pensamiento que un asistente te hace ganar menos dinero no un asistente un ayudante te hace ganar mucho dinero porque te centras en fotografiar solo en fotografiar tu trabajo va a ser mejor yendo con asistente o ayudante que yendo solo desterrarlo por favor Oscar López tejido con las Sonys hay que toquitear alguna cosita se supone que debería de irte inmediato no sé que Sony tienes si me dices que Sony tienes podríamos hablar el problema es que en Málaga hay poco asistente llévate un amigo llévate un amigo pidele ayuda a otro fotógrafo y os ayudáis uno a otro yo hago de asistente muchas veces me piden ayuda y voy a 7-3 Pablo Gil si estás por ahí contéstale por favor porque esa no la mira ve ya te están saliendo asistentes me encanta me encanta como os contestáis unos a otros de verdad que estoy súper orgulloso de vosotros sois los mejores macho que vamos a hacer otro juego vale ya se me había olvidado cambiar la cámara esperaros un segundo vamos a ahí estás vamos a poner esta oye que torcida está joder se me ha torcido la cámara debería de ser ahí ahí venga oye no os podéis hacer una idea del calor que hace de verdad no os podéis hacer la idea del calor que hace y os voy a presentar otros dos modificadores bueno en realidad es uno lo que pasa que lo tengo doble que todo el que me conozca strip uno por tres modificador modificador de luz que se fabricó y se diseñó para hacer recortes para poner detrás de la modelo y hacerle un recorte por aquí pero que para mí es un modificador para hacer luces de retrato increíble entonces vamos a hacerlo ¿os parece? y ahora a ver donde pongo yo a mi a mi pilarica para que quede bien como soy un psicópata de la luz tengo dos porque me gustan las luces geométricas ¿vale? entonces vamos a hacerlo de manera rápida se me ha salido hasta la goma el speed ring ya está ¿y dónde la pongo? a mi pilarica es que el sol este está está duro ¿eh? el sol no sé si lo veis pero el sol está está duro ponte recta anda espalda recta que si no te va a hacer daño ahí vale se está empezando a levantar un viento aquí ya parece que el momento de utilizar estos modificadores va a ser complicado pero bueno lo hago rápido ¿qué voy a hacer? le voy a hacer una iluminación con los flashes en vertical con el speed o sea con el strip en vertical y le voy a poner ya sacos de arena esto que me está empezando a dar miedito 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 ahí y así me aseguro que todo vaya bien vale este por aquí este lo ponemos recto y lo ponemos por aquí y vamos a hacer un retrato molongui le voy a poner otro saco que no me fío una mierda vale la voy a intentar peinar un poco eh ahí bonitica y volvemos al principio ahora me llevo todo esto por aquí que se siga viendo todo esto madre mía venga ala enciendo la cámara a ver si me deja disparar sí vale voy a poner los dos flashes en TTL voy a hacer una primera prueba y voy a poner así haciéndole un picado vale me están sobreponiendo los dos un huevo así que voy a bajar los dos la misma potencia ahí estás ahí estás pilarica venga que quiero que te vean en tu máximo esplendor rápidamente nos venimos a Capture One para que veáis lo fácil y rápido que ha salido veis como me han sobreexpuesto un poco aquí por el modo de medición pero bueno con bajarle las altas luces por ahí la tendríamos recuperada y aquí ahí bajando las altas luces tenemos los azulitos tenemos todo ¿lo veis? la hora canalla hay un perfil en Instagram que se llama así y ahí es el único sitio donde anunciaremos las horas canalla os estoy leyendo eso es no utilizo fotómetro justo por eso pero ¿veis? la luz de ella está perfecta con dos strips uno a cada lado no tengo ninguna sombra porque los dos están equilibrados ¿vale? voy a frenar este de aquí y tengo todo tengo el desenfoque tengo todo ¿vale? a partir de aquí que sería lo equilibrado con la luz equilibrada de ella con la luz ambiente puedo jugar es decir sé que tengo margen para oscurecer más el fondo y que haya un mayor contraste lumínico entre el fondo y ella para que destaque más ella porque no olvidemos que el cerebro humano lo primero que ve en una imagen es el punto más brillante si yo hago que ese punto más brillante sea el sujeto principal y mi protagonista de la escena pues voy a conseguirlo desde un primer vistazo ya se va a ver quién es quién así que ahora voy a exagerar un poco más todo esto voy a cerrar un poco el diafragma para oscurecer todo un poquito más incluso ahí voy a subir los flashes todo lo que pueda vale por ahí y me estoy haciendo una noche americana esas que llaman os acordáis de las noches americanas como las hacíamos ahí está vamos a verlas en el ordenador ay jesús qué paliza qué paliza vale he empezado a cerrar otro poco más otro poco más he subido la potencia de los flashes y he terminado haciendo una noche americana vamos a ahí tiki y he hecho una noche americana datos de la toma iso 64 un 8000 f4 xavi sí lo he visto lo he visto lo tengo ahí lo tengo ahí sujeto sí mario lanzara pregúntame es que no he visto la pregunta porque te estoy leyendo que me has lanzado una pregunta pero no la encuentro me la puedes volver a hacer por fin y así te puedo contestar venga ahora es turno de preguntas que estoy sentado vale como decido que cuántos flashes me llevo para las sesiones lo primero que tengo que pensar es en qué localización qué momento del día va a ser y cuál es la idea final de la imagen es decir cuál es qué es lo que queremos conseguir y en función de eso me sale muy fácil yo por mi manera de ser siempre me llevo por si acaso es decir si voy a utilizar uno me llevo dos o tres por si acaso en la calle puede pasar cualquier cosa puede haber un accidente se puede caer un flash al suelo alguien te lo puede tirar por si acaso pero es teniendo claro qué voy a hacer también es verdad y esto es algo que os aconsejo que es un ejercicio que os aconsejo muchísimo es que vayáis a hacer una sesión con amigos o amigas gente que os tenga paciencia y que vayáis con un cuerpo un objetivo fijo y un flash con un modificador y obligaros a ver cuánto rendimiento le sacáis a ese equipo perdone voy a ir a otro lugar disculpad de esa manera os vais a poner a prueba por ver cuántas cosas sois capaces de hacer y eso es una maravilla Antonio Álvarez de Castro dime para qué tipo de fotografía lo quieres y yo te te digo cuál es el mejor te doy mi opinión claro que sí ay gracias estoy solo Antonio estoy solo o sea ahora os enseño un poco cómo va todo esto estoy más solo que la una venga preguntas mirarica te ha contagiado el virus cuál es la hora que me recomiendas para fotografiar fotos en exterior la última hora de la tarde o la primera hora de la mañana esas dos últimas horas de luz de la tarde y las dos primeras horas de la mañana son preciosas para jugar con flash pero preciosas Emilio Arroyo un flash para bodas donde esconder C1 plus o A1 son perfectos para eso perfectos son los mejores Mario Lanzara haciendo una sesión una mujer embarazada a las 11 en mitad de la huerta por ejemplo dos flashes para rellenar y contras si utilizas el sol como contra te estás ahorrando un flash pero sí podrías utilizar los otros dos como flashes principales para darle el toque que tú quieres el flash con HSS para Nikon si es un flash de tipo Speedlight el A1 el A1 para Nikon más ahora está regalado de precio pero regalado porque lo han puesto en 569 con tres baterías y cada batería vale casi 100 euros o sea imagínate una oportunidad única el fresnel sí es luz dura muy dura muy dura a mí me encanta la luz dura ya lo sabéis lo digo y lo hago todo lo que puedo ¿en qué casos? en casi todos si por mí fuese ¿qué harías con un solo strip? buscar la manera mejor de iluminar en vertical funciona muy bien en horizontal por encima de la línea de los ojos funciona estupendísimamente bien que por cierto hay una historia que hemos conseguido en InnovaFoto que por fin y y dada la situación han sacado todo el material de demo el que utilizo yo en todos los talleres y demás y otros compañeros que también dan talleres y lo han sacado en un en un market ¿vale? de de material de demo que está con unos descuentos muy importantes sé que a todos nos da miedo comprar pero si tenemos un Eurico Arrao es buena manera de de comprar barato y material con un año de garantía casi todo el material que está es lo he utilizado yo menos el que estoy utilizando ahora y yo soy el que lo ha utilizado o sea que tener confianza soy más de exteriores la verdad pero también hago estudio y dice la gente que un octa te ayuda mucho si un octa es muy versátil es muy versátil porque si tienes un octa grande al acercarlo puedes generar una luz muy suave y luego si lo vas ladeando generas el contraste lateral de luz creando sombras proyectadas o arrojadas y es un es muy versátil pero si me diesen a elegir entre solo un modificador sería un paraguas casi seguro con difusor diferencias entre el A1 y A1X la única diferencia es la cabeza que es más rígida y la batería que dura 100 disparos más y luego el A1 están dedicados para Nikon y para Canon y el A1X está dedicado para Sony Fuji Nikon y Canon ay no me voy a dar tiempo a leerlos Abel sería mejor comprar un segundo A1 y usarlo de Master o un disparador iRemote depende de la proyección que tú tengas a la hora de seguir invirtiendo en equipo si vas a comprar más equipo en el futuro yo te recomiendo un A1 ahora y ya cuando des el salto a B10 y demás pillar el ERemote yo haría eso una pregunta fuera del tema tengo una 5D Mark III y quiero pasarme una Sony A7 III si dependiendo del tipo de fotografía que hagas Fradu TV si me lo dices te podría decir mejor ese market está en joder estará en la web de Innovafoto supongo supongo que estará ahí en la web de Innovafoto lo acaban de crear porque hemos insistido mucho de joder ese material y así si podemos echar una mano en eso pues mira pocos cientos o pocos granos entre mucha gente pues una paella muy rica yo tengo yo tengo 2B10 estupendos tengo el ERemote de Tele funciona una 1 y tengo una 1 sí funciona una de las grandes historias o de las grandes virtudes de Profoto que a mí me tiene loco por todo lo que sufrí en el pasado con otras marcas es que todo funciona con todo es decir es un ecosistema completo y a mí eso me me encanta vale sí la Sony E7 III te puede funcionar muy bien es una gran cámara hay muy buenas cámaras hoy en día vale mira Alejandro Díaz dice ahora que dices lo del material de demo que vida tienen los flashes por ejemplo a la hora de comprar una oro una 1 habría que tener en cuenta los disparos no sé cuántos disparos miles de disparos pueden tener los míos miles miles pero muchos miles si Profoto se caracteriza por algo es que el material dura muchos años pero muchos o sea los dedos es del estudio no sé pero le hemos podido hacer no sé si estarán 500.000 disparos por lo menos y no les hemos cambiado ni las bombillas el material es brutal brutal la vida uno a uno te puede durar cinco años más mínimo si no tienes una desgracia y se te cae o le pasa algún accidente pon mi pantalla más grande tienes razón ahora ya que estamos de chachara a ver ahí ¿os parece ahí mejor? ahí toma ya si te queda energía todavía ¿podrías poner la pilar un strip horizontal y una luz por detrás? sí ahora vamos a hacer la última vamos a hacer el último esquema vamos a hacer el último esquema Abel ¿harías un taller de macro? sí claro José Manuel Beltrán ¿para cuándo un a uno para Olympus? buena pregunta no tengo ni idea no tengo ni idea pero estoy deseándolo deseándolo y esquemas para cuerpo entero los mismos pero más lejos no hago esquemas de cuerpo entero con ella porque es que las ruedas son un desastre pero es lo mismo el modificador grande el haz de luz ves que no hay mucha diferencia yo tengo una Sony pues A1X correcto ¿para cuándo un taller en Granada? pues es que yo en cuanto salgamos de aquí me apetece mucho volver a hacer un tour y visitaros y abrazaros a todos de verdad me apetece un montón ¿qué opino de los flashes Godox? que es la pregúntamelo en la hora canalla cuando hagamos Juan Toronjo pero me parece que Godox es la gran mentira pasa que todo el mundo se los compra y como se tiene que justificar que se la ha comprado lo elevan a la categoría que no la tienen ni de coña yo los he probado todos y los he reventado todos ni consistencia de luz ni consistencia de destello los condensadores son un peligro son unos condensadores de mierda que cualquier día va a ocurrir una desgracia en fin ¿qué diferencia hay entre el paraguas traslucido con el back panel y el octa grande? el tamaño pero aunque fuese del mismo tamaño con los octas o las ventanas todo lo que es negro por fuera y luego está el difusor o el doble difusor lo que tiene es una situación más controlada de luz en cuanto a los haces laterales ¿vale? el paraguas es como una explosión por aquí y de la otra manera es como que va más dirigido ¡hombre! si está Antonio Garci o sea me acosté contigo y me he despertado contigo sí ayer se nos hizo tarde ayer se nos hizo tarde sí lo de taller de Capture One va a haber una sorpresa va a haber una sorpresa estaros atentos al canal de InnovaFoto en YouTube que lo va a dar alguien que sabe muchísimo más que yo va a haber una sorpresa es que claro lo de los condensadores en otras marcas respondiendo a Alejandro Díaz por el tema del material de segunda mano es que la diferencia es brutal vamos a hacer el otro esquema ¿vale? con el con el strip en vertical ¿vale? o sea en horizontal ¿he puesto la cámara? sí y así hacemos ya un turno de preguntas más y nos divertimos todos ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer es colocarlo de manera que quede muy por encima de la línea de de los ojos para iluminar de esta manera lo chulo sería tener una una pértiga o tener una jirafa y como no la tengo pues me quedo con lo que tengo y ya está pero vamos a hacer uno entonces vamos a colocar el B10 Plus arriba de manera que pueda darle luz en este sentido ¿vale? y compensar un poquito voy a bajar un pelín y vais a ver que luz más chula da y voy a colocar el B10 Plus en otro trípode chiquitito que no sé dónde lo tengo porque ese es demasiado alto pero no os preocupéis que lo encuentro lo voy a cambiar de trípode a uno más chiquitín ahí Alfonso que tú te lo sabes todo si estás por ahí ¿cuándo era el taller de el webinar de Capture One? ¿me lo puedes chivar para decirle al compañero? vale el de atrás el de abajo perdón es el B este de arriba es el C y yo ahora con el mando lo que voy a hacer es apagar el B porque no quiero ver la luz que me da el B voy a corregir esto que si no a Savi le va a dar un mal vale tengo el el C calibrado voy a encender el B y voy a apagar el C y así solo veo la luz que me va a dar el de abajo que me está dando mucha ya lo veía venir yo porque solo quiero un rellenito vale ahora ya enciendo el C y disparo color 2 voy a ir un poco más atrás y voy a intentar que no se haga ninguno en el encuadre ese es el límite ahí está ahí está vamos corriendo 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 vamos a verlas capture one vale esta es la luz de arriba solo con el flash que venía de arriba para abajo esta es la primera luz que he calculado de abajo para arriba que me parecía demasiado le he dado solo ese toque y ya está hecha las dos vale y como vemos lo que he hecho es matizar las sombras un poquito no sé quiero levantar del todo no me gusta que todo tenga la misma luz es un tema de gustos nada más vale Sonia gracias el taller de capture one es el martes a las 11 de la mañana eso es con María Pérez que es una crack de capture one es la que me enseñó a mí no os digo más venga veis el veis la luz que da tengo la luz superior que es de este cachito de strip que se ve por aquí y con el que tengo debajo lo que estoy haciendo es rellenar esas sombras levantar y ahora tengo una imagen completamente ordenada a nivel de luz que si volvemos a lo de antes yo lo siento mucho pero últimamente estoy viendo todo en blanco y negro es como la canción de barricada venga que quiero ver y los azules llevármelos por aquí los rojos que sella llevándomelos por aquí tiquití le vamos a meter un poquito de contraste le vamos a subir el brillo bastante más o menos por ahí levantar un pelín las sombras y los negros no tantas sombras y no tantos negros voy a hacer un pequeño recorte porque me ha salido tiquití y ahí la tenemos sí Garci para ver la distribución de brillos está siendo vamos brutal fíjate la entrada que ha filtrado el pelo por aquí todo esto de aquí que viene de aquí del sol la naricita el pómulo por la direccionalidad que está más a la derecha que a la izquierda todas las sombritas suaves los degradados vamos a quitar el blanco y negro para que lo veáis mejor ahí Antonio Martín escánez yo utilizo cinco pasos para hacer fotos en el exterior composición controla luz ambiente hago un esquema de iluminación calculo la potencia del flash y por último hago fotos sí está bien si te sirve fantástico yo me ahorraría dos pasos de ahí y lo harían tres pero sí existe un adaptador para poner los modificadores pero es un adaptador para RFI que son los modificadores gordos y grandes de Profoto yo casi todo el mundo quiere eso para ponerle un octa al lado uno yo os recomiendo el paraguas traslúcido L con backpanel vais a fliparlo con la luz que da donde hay que apuntarse para el webinar de Capture One pues en el canal de InnovaFoto lo emitirán no sé si hay que apuntarse en algún lado la verdad para foto gastronómica mejor el paraguas traslúcido con el backpanel lo uno opta para foto gastronómica Xavi mejor una ventana rectangular que simule mejor las formas de una ventana normal una ventana de casa como la puerta que tengo aquí detrás José Gismero me dice yo controlo poco los programas de edición aunque algo sé pero entre Lightroom Photoshop y Capture One en tu opinión ¿por qué elegir a uno de ellos? muy fácil Capture One sin duda porque es el único que es el único que respeta el trabajo que tú haces en tu en tu archivo a nivel de fiabilidad de color a nivel de representación real de los colores y cómo manipularlos te lo explico rápidamente todo lo que está detrás de lo que tú lees en cualquier programa de edición de exposición contraste brillo altas luces sombras blancos negros niveles todo lo que está detrás de todo esto son curvas es decir tú deslizas exposición para arriba o para abajo y lo que se modifica son las curvas de una manera o de otra y todo lo que está detrás son curvas en Lightroom y Photoshop las curvas son RGB es decir son curvas de color y en Capture One son curvas de luma están aquí entonces la curva luma es curva de solo luz no tiene nada que ver con el color con lo cual no destrozas los colores no se te van por edición solo por eso ya está Abel cuéntanos cómo harías un retrato a la modelo si estuviese en la orilla del mar y quisieras ver en la foto el efecto seda del movimiento del agua vale cámara en trípode para hacer la larga exposición pedirle a la modelo que no se mueva flash en segunda cortinilla y por equiparar esa sedosidad del agua que queda como muy dulce queda muy soft muy utilizaría un modificador grande para que no crear sombras duras lo haría así no hay oferta para la 1x lo siento Tito yo también deseo que nunca entre Olympus en full frame no me la toquéis ya está bien así ya está no me toquéis no me lo toquéis más me flipan las transiciones de sombras de ese modificador eso es Nacho García esa es la idea que si os fijéis en eso a mí me me fascina me fascina el uso de los strip para eso ¿cómo conseguir que se respeten los ajustes de la cámara foto 9 no te entiendo la pregunta no me perdonarás pero no sé lo que quiero decir Ray Rodríguez aquí son las 6 de la mañana y ya estás viendo en un directo buenos días tómate un café a nuestra salud un besito hombre vamos a hacer una cosa a ver si sale ya por rematar esto solo por por ver buenos días hola mirar ahí están 500 personas ahí está la hija de mi gran amigo Pablo Gil ¿qué querías comentar? ¿estoy en directo? sí estás en directo ¿has tenido otra cosa que hacer? ah no que no se puede salir claro que tontería veo tu gorra nada más ¿cómo que ves? ah claro por la cámara esta es que yo estoy mirando para esa porque si junto el altavoz te oyen ah vale vale pues nada buenos días a todos ¿qué tal? me apetecía meterte aquí en en el tema este bueno aquí estaba yo seguí haciendo unos mails el sábado me acaban de mandar un mensaje de tío es fin de semana bien muy divertido ¿qué has hecho con esa ¿le has puesto un hombre? ¿pilarica tío? ¿pilarica? claro ¿pilarica? no quiero yo no que estás en directo estás en directo que no es la hora canalla ¿no? eso es ¿qué? ¿qué estás abriendo? luz en exterior tío ah pues muy divertido ¿le has llegado los cables? sí 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 todo bien todo bien todo bien todo guay todo guay muy bien oye que nada así saludas a todos y mucha fuerza venga un abrazo hermano un abrazo a ti chao bueno vaya hemos tenido artista invitado Abel entre el iRemote y el Cone ¿qué diferencias hay? que con el iRemote puedes cambiar todas las potencias de los flashes subir y bajar potencias encender y apagar cabezas incluso los de modelado y con el Conect no con el Conect tienes que irte a la app de Profoto y hacerlo desde la app ¿alguien que haga fotos beauty? ¿qué flashes Profoto usáis? los fotos para redes sociales principalmente Loli Palmero no es importante el flash es importante el modificador es decir yo con un B10 y un Beauty un B10 Plus y un Beauty un D2 y un Beauty un B1X y un Beauty la luz es exactamente la misma no tiene que ver el flash tiene que ver el modificador de luz vale el curso va a ser en este mismo canal en el de InnovaFoto va a ser aquí en el mismo o si no entrar en las redes sociales de Profoto Spain y seguro que por ahí lo pone o en InnovaFoto seguro que lo pone en algún lado claro gloria solo a partir del iPhone 7 superior sí y ya empieza a ver en varios Android también la mejor forma de simular luz natural el tamaño paraguas grande un octa grande una ventana grande Chechu Domínguez ¿se podría ampliar la PP Profoto al iPhone 6? pues no tengo ni idea tío eso viene de Suecia ni idea ojalá pero no lo sé este curso ¿se va a quedar guardado aquí? sí se va a quedar guardado espero si no meto la pata y cuando termine termino todo bien se quedará las funciones son iguales es decir va a disparar todo perfecto el Connect de hecho tengo uno por aquí o sea yo lo utilizo mucho os lo enseño os enseño el mío si no me lo han robado ah pues sí mira me lo han robado ah no hasta aquí si vas a trabajar solo con un flash el Connect es magnífico porque lo pones en auto que es como un TTL y funciona de escándalo y si no lo pones en manual y cambias la potencia desde el flash pero es tan chiquitito es tan fácil de llevar siempre lo tengo que por cierto sí chicos que ya es la una habrá que comer ¿no? habrá que comer Oscar diferencias entre modificadores de Godos por foto precios y calidades pues esos mira te lo voy a explicar todo se llama carne ¿vale? pero un chuletón no es lo mismo que un filete de lomo de verdad ya solo la tela difusora de unos y otros es es alucinante el cambio claro que sí Laureta hay que mejorar en iluminación que es ahí donde nace la creatividad y es donde nos va a diferenciar nuestra foto de otros oye arroz o pasta para compensar con todo lo que hemos movido sí y siesta y siesta yo he puesto a elegir el air remote siempre que chicos mil gracias de verdad ver que habéis estado ahí y me habéis tenido la paciencia para poder hacer todo esto no ha sido nada fácil sacar todo eso ahí fuera hacer que esto funcione pero tengo un montón de gente ahí atrás compañeros de InnovaFoto que con videollamada son capaces de explicarme cómo configurar y chequear todo que es una maravilla que es una maravilla estar con vosotros muchísimas gracias de verdad y recordar compartir hoy un par de sonrisas con gente que tenéis toda la tarde para compartir y así todos llegamos a la hora de la cena sonriendo así que un besito muy grande a todos muchísimas gracias ya